Hola cómo están todos ustedes hoy vamos a ver un poco de la unidad de medida musical o mejor conocida como pulso el pulso es el corazón de la música podríamos decir que es un patrón rítmico que se repite y se lleva mentalmente por ejemplo voy a entonar la melodía de los pollitos mientras hago el pulso con mis palmas los pollitos dicen pio 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 cuando tienen hambre cuando tienen como podemos ver es un patrón que nos ayuda a mantener la velocidad constante al entonar una melodía nos vemos en una próxima sesión chao